Juan Carlos Ruiz Bois ha señalado que la Junta de Andalucía actúa de manera deslavazada y descoordinada en el Valle del Guadiaro, aunque en octubre se llevó a cabo el asfaltado del tramo urbano de la calle Carretera, tal y como venía demandando el alcalde varios meses. Piensa que el anunciado refuerzo del firme de la A2102, que une San Enrique y el Tesorillo, es solamente un lavado de cara porque se necesita el ensanchamiento de la vía para que deje de ser un punto negro, con especial peligro para los ciclistas. Definió ambos asfaltados como mini actuaciones y consideró que la Junta parece que se ha olvidado del emblema del distrito, como es el puente de hierro. Recordó que hace más de 20 meses que permanece cerrado al tráfico pesado y lo atribuyó que lleva cinco años sin mantenimiento ni conservación. Ruiz Boix recordó que en marzo de 2022 Mercedes Colombo, entonces delegada territorial de fomento y actualmente delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, envió al ayuntamiento una carta en la que decía que se había contratado la realización de un estudio a un experto en la materia para que aportara la fórmula idónea para la conservación del puente. Sin embargo, a día de hoy no se ha anunciado el resultado del estudio ni se ha llevado a cabo ninguna actuación en el puente de hierro, que tiene más de un siglo de antigüedad y donde los últimos trabajos de mantenimiento se hicieron bajo mandato socialista en la Junta de Andalucía. Necesitamos y urgimos a la Junta de Andalucía a que cuanto antes actúe con el puente de hierro y permita la comunicación de los alumnos, de los elementos de las distintas empresas que trabajan en el polígono industrial de Guadiaro, ese polígono del cañuelo que está totalmente colmatado, colapsado, ocupado, que encima requieren de mayor número de inversiones porque hay más empresarios que están interesados, a todos los propietarios de Campos de Polo, el que puedan recuperar, el que puedan trabajar ocupando la vía de el puente de hierro. Eso es lo que le requiero a la Junta de Andalucía, de Juanma Moreno, que no margine, que no castigue al municipio de San Roque y que actúe en las exigencias que tienen los vecinos, que es la de recuperar el tránsito habitual del puente de hierro entre Guadiaro y San Enrique de Guadiaro.